juegos de playstation plus con vuestro permiso voy a coger la imagen para tener más que nada el nombre del título el team sonic racing team sonic racing este juego lo hemos jugado todos nosotros no lo compramos en febrero de 2019 no 2020 antes de la pandemia y es un juego de carrera de sony que es asunto porque son y ya corre más que un coche de carrera pero bueno tiene un modo historia muy absurdo pero ya que se disfruta mucho el tema de las carreras y si queréis para echar un ratito y eso es realmente es sólo de sonic a su visión que yo he vivido estar de cera donde te podía elegir lo del orden acce y lo del mono este del carnaval que bailaba samba de amigos y todo eso me pasa que esté sólo de sony pero bueno porque tío bueno son y ha decidido se ha decidido sacarlo de sonic y así ha sido que fue el juego tú te compraste y no dio la figurita es ese que yo estaba en marcha y vuestra por esto luego el siguiente juego tenemos por aquí es el ARK bueno ya lo sabemos el típico juego estilo ras que es de dinosaurio que hace poco meten una actualización en la que te puedes ahí lo vemos en la imagen blindar el dinosaurio usarlo de combate orellana ricardo imagináis eso con el dinosaurio chetarlo y ponerle metralletas y eso es muy estratégico también yo he visto gente que utiliza su abuela como esa abuela soy como dinosaurio de la abuela y eso también lo tenéis gratis con el playstation plus que hace tiempo se puso en el epic en la rk luego tenemos el ghost runner este juego es un poco trambólico de play 5 de acuerdo es muy reciente conocéis el juego que han sacado hace hace muy poco que se llama sifu que es de artes marciales y nosotros el maestro de pop es verdad así porque creo que el juego se llama igual pero si la h sí pues este juego es súper frustrante porque dura muy poco la historia pero es muy difícil avanzar muy difícil es súper eso que son una pelea de verdad pues este juego va igual pero eres un tío con una katana que revienta todo y vas para adelante un pasillo muy guapo de mucho gráfico y luego tenemos por aquí el parte que el ghost osushima legends de acuerdo leyes no es el juego principal es una un spin-off vale que hay varios soldados y tales como de estrategia y bueno lo sacaron un poco por a raíz del éxito del propio ghost osushima y bueno es una historia aparte como si te saco yo que sé un juego de caldo de último de warfare 2 pero sin la historia una historia aparte y bueno tuvo bastante buena aceptación y lo tenéis disponible por eso con el playstation plus es un mes muy potente todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida y terminó el vídeo comíratete aquí a mi izquierda tiene otro a mi derecha uno más aquí abajo tienes para suscribirte al canal el icono puede entrar ves ver la lista de reproducción el resto del vídeo y para novedad paulo cohe no